Te saludo Martinsito, solo te saludo, solo te saludo, solo te saludo, yo también. Pero escuchame, vení, 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 estás camuflado boludo, vení, vení camuflado que estás, no te reconoce ni nadie. No voy a cobrar el sueldo por tu culpa. No vas a cobrar el sueldo. No voy a cobrar el sueldo, me matas. Pará, ¿cómo te van a matar? No puedo. Pero si sabes que, mirá, el pibe está haciendo todo para que no lo vean, estás cumpliendo con todo, somos nosotros los que somos. No, voy a comprar a cada cuadra. ¿Qué va a comprar? Y no sé, no te voy a poner a la ladera, no te voy a comprar. ¿Cómo es esto? No estás más enterrado ahí que en el hotel, o sea. En serio, no puedo decir nada. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, pero por lo menos, sí, pero te conozco, laburamos juntos, obviamente. Digo, más allá de cosas puntuales, que lo vas a hablar con la gente del canal, obviamente, con los programas, entendemos esa situación claramente. ¿Estás preocupado por el afuera? Eso te quiero preguntar. Por todo lo que se viene diciendo. Si estás preocupado vos, personalmente, porque, no sé, no debe ser fácil, quizás. Te respondo solo esto. Sí. Por fa. Sí. Sí y no. Hay que entender que es un juego, que es un reality. Que si me confundí, yo pedí disculpas ahí adentro, con varias personas. Digo nombres porque me acuerdo que lo dije, al 8, a Majo, creo que también al turco adentro. Y después, bueno, la vida es otra. Nadie cometió ningún delito, no pasó nada grave, de verdad. Y otros temas, si no, miren el noticiero, miren el país. Está bueno que se haya generado esto, que la gente tome fanatismo y tome partidos por uno y por el otro. Pero listo, viste, muere en un juego, en un programa de televisión. No voy a entrar tanto en el juego, pero digo, por los episodios puntuales que la gente sí se hizo eco, digo. El episodio del 8, que te lo tengo que preguntar porque, bueno, eso obviamente todos lo han hablado. ¿De eso qué pensás? ¿De ataque de pánico? No, yo le recreí, es más, no fue al aire, como muchas cosas que no van al aire. Pero el 8 no me va a dejar mentir, estuve con él, creo que comiendo una hora y media después con él o una hora. Le conté mi experiencia, mi ataque de pánico, es algo horrible, es algo feísimo, yo nunca descreí de eso. Me dijo, no tiene relación con vos hace dos días. Pero con mucha gente no tiene relación. Esta es la última porque, de verdad, me van a matar, no voy a cobrar el sueldo, tengo que pagar las compras. ¿No entendés que tengo que ir al súper? No, no, está bien. Bueno, pero entonces... De verdad, con mucha gente no tenés relación. Y la verdad es que es un reality y uno cuando entra ahí, entra con los amigos de la vida. Y si te podés llevar un amigo, dos amigos o tres amigos, está bueno. Pero no es que uno va a buscar amigos. Yo entré a participar y creo que a vos también harías lo mismo y a Ángel y a las chicas, a llegar lo más lejos posible. Digo, si vos jugás para ganar y haces todo para ganar, no mucho más que eso, listo. Te hago la última. Hace dos días hablé con Flor de la B por estos tweets en su momento, vos eras muy pibe. Sí. Eres muy pibe. Ella esperaba más que nada que por laburar juntos, compartir tanto juntos, vos le escribiste un chorizo de cosas, obviamente, explicándole, quizás pidiendo disculpas a Flor o aclarándole. Y no te creyó nada, digamos. Y sintió como que era para lavar tu imagen. ¿Qué te gustaría decir respecto a eso? Bueno, a Flor le escribí, le mandé un mensaje que fue a ella. Porque vi la nota de LAM que decía como que copia y pega. ¡Guau! Aquí la nota de LAM exhaust.